Buenas tardes. En nombre del sector asegurador, les damos la gracia por la invitación a participar en este magno evento. En nuestro país, hemos tenido la oportunidad de iniciar el primer sistema de pensiones en el 1948. A partir de ese momento, ese sistema era administrado por el Instituto Dominicano de la Seguridad Social. Este fue un primer intento de facilitarle a las personas que pudieran tener un ingreso al momento del retiro. Como consecuencia de que fue un sistema que comenzó a dispersarse y que los beneficios eran muy limitados, comenzaron a surgir múltiples planes de pensiones complementarios, tanto para el sector público como para el sector privado. Eso, pues, llegó a que el sistema global fuera ineficiente, así como los cambios que se fueron presentando a través del tiempo, que conllevó a que las condiciones económicas del país, así como las condiciones sociales, requerían de un cambio. Y llegamos entonces ya en el 2001 a la nueva ley de seguridad social, el nuevo sistema de seguridad social que tenemos, a través de la ley 8701. Nuestro primer régimen de pensiones estaba regido bajo un esquema de beneficios definido. Fue sustituido por un sistema de capitalización individual, que es el que tenemos hoy y que hemos visto característica en el día de ayer y en el día de hoy, de las bondades y dificultades que se van presentando con cada uno de los sistemas. El sistema nuestro hoy día es administrado por instituciones privadas, cuyo único objetivo son administrar fondos de pensiones, que son las que aquí en el país denominamos como AFP. En todas partes y en términos generales, los objetivos de la seguridad social y en la parte previsional específicamente, es cubrir la pérdida del ingreso de la persona por diferentes causas, vejez, cesantía en edad avanzada, discapacidad, sobrevivencia. En nuestro país se decidió que a través de la ley se estableciera que la parte de discapacidad y de sobrevivencia fuese cubierta a través de pólizas de seguro. Es ahí donde el sector asegurador, entonces, pasa como un auxiliar de la seguridad social para el tema de las administradoras de fondos de pensiones. En nuestra ley se estableció originalmente que el costo o la prima que debía de aportarse para cubrir los beneficios de discapacidad y sobrevivencia era un 1% del salario cotizable. Posteriormente, se modificó esta parte del 1% para que fuese la prima hasta un tope máximo del 0.95% del salario cotizable para cubrir los beneficios de discapacidad y sobrevivencia. En la parte relativa a la discapacidad, la tenemos distribuida en dos partes. Una que se considera como discapacidad total si la capacidad de trabajo del afiliado se disminuye en dos terceras partes o más. Mientras que si la discapacidad del trabajador solo se disminuye entre 50% y dos terceras partes, se considera una discapacidad parcial. Los beneficios que están planteados en la ley son de un 60% del promedio salarial de los últimos tres años o fracción de año para el caso de la discapacidad total. Y en caso de ser discapacidad parcial, el beneficio entonces es de un 30%. Nuestro sistema contempla que hay indexaciones de acuerdo al índice de precio al consumidor para todos los tipos de rentas que se otorguen, sean rentas por discapacidad, por sobrevivencia o rentas vitalicias. Está planteado que así se maneje la parte de las indexaciones para cubrir la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Una circunstancia es que durante el año se deben de hacer 12 pagos consecutivos más un pago adicional que se hace en el mes de diciembre como una regalía. Ese es el nivel de beneficio que está planteado por sobrevivencia y discapacidad. Respecto a lo que tenemos hoy día, los beneficiarios que se plantean para el sistema por discapacidad está el propio afiliado y además, si el afiliado fallece, posteriormente se transfiere una renta a favor de quienes sean sus beneficiarios establecidos. Actualmente, el sistema contempla que para el cónyuge, en caso de fallecimiento, se le otorgue una renta por el 50% del salario cotizable que tenía el trabajador que se indexa para determinar el monto del beneficio basado en el IPC de los últimos 36 meses o fracción. La renta se distribuye en dos, 50% para el cónyuge, 50% para el total de hijos. A falta de uno de estos dos grupos de beneficiario, se entrega la totalidad de la renta al grupo que exista. Y en caso de no existencia de beneficiarios, ni de cónyuge, ni de hijos, el monto que tenga acumulado el afiliado en la AFP en la que esté asociado, ese monto acumulado en su cuenta de capitalización individual, se entrega como capital hereditario de ese afiliado. O sea, que siempre hay una protección de que el dinero que ha tenido el afiliado pase a sus dependientes, a sus afiliados. Asimismo, también se establece que en el caso de fallecimiento, sea de un personal activo, de un trabajador activo o de un trabajador pensionado, se aplicarán esa misma regla para fines del pago a los beneficiarios. En la actualidad, en lo que va del sistema, actualmente se han otorgado unas 28.000 rentas a través de las aseguradoras por fallecimiento de personas y por discapacidades. Aquí podemos observar, bien, aquí podemos observar en la raya de color azul cómo ha evolucionado la cantidad de personas por discapacidad. Si observamos, esto ha sido como muy estático, como muy, un crecimiento muy lento, el cual, como sector asegurador, en lo que hemos evaluado, entendemos que se debe a lo bajo del nivel de beneficio que reciben los afiliados. Un trabajador que se discapacite de manera parcial, estamos diciendo que va a perder su salario, que estaba al 100% por un cambio de 30%, 35% de ese salario. Esta persona, pues, tratan de prolongar lo más posible de mantenerse como trabajador activo pleno porque la disminución en la parte del ingreso, pues, le afecta mucho. Entonces, entendemos que parte de esa disminución que estamos teniendo se debe a esa situación, ya que cuando comparamos las discapacidades parciales y las discapacidades totales, las discapacidades totales tienen una mayor incidencia. La otra parte, sí podemos observar cómo por fallecimiento, sí viene creciendo, lo cual podemos entenderlo de manera natural, debido a que en los primeros años, pues, la persona conocían menos la parte de cómo operaba el sistema, cuál era el beneficio que podía tener la familia. Y así, pues, observamos cómo ya sí comienza a ir incrementándose la parte relativa a los fallecimientos. Hasta el momento, tenemos 28,300 casos que le estamos pagando al afiliado por tipo de renta. Pero dentro de eso, por fallecimiento de discapacitados y por fallecimiento de trabajadores activos, hemos impactado a 33,200 beneficiarios. O sea, estas son familias que ya sí conocen parte del beneficio que pudieran recibir a través de la aseguradora porque su afiliado principal estaba afiliado a alguna AFP. Nosotros no tenemos como país la opción de asegurar de manera directa a una persona, sino que todo el seguro que pueda existir a los afiliados vienen a través de la AFP porque así está establecido en la ley. De todas esas personas que hoy han tenido algún tipo de siniestro, sea discapacidad, sea fallecimiento, el sector asegurador tiene alrededor de 16,000 millones de pesos en reserva. Esos son alrededor de unos 304 millones de dólares en lo que va del sistema. Ese es uno de los principales problemas con lo que hoy se están enfrentando las aseguradoras y es encontrar mecanismos donde invertir ese dinero. Esa parte que puede invertirlo y que tenga una rentabilidad acorde con lo que ha establecido la ley y las autoridades es algo que nos pone mucha presión para poder cumplir con dos parámetros básicos que existen ahí. Uno, el tema de las indexaciones de todas las rentas de acuerdo al índice de precio al consumidor y el otro, de que por resolución está establecido que la tasa de interés técnica con la que se va a constituir la reserva es 5% como tasa real. Eso pues va impactando mucho en esta época inflacionaria donde el índice de precio al consumidor ha venido creciendo en nuestro país en los últimos años y eso pues nos pone en una etapa de riesgo con respecto a lo que estamos haciendo. Dentro de los retos principales que estamos viendo es el manejo del flujo de capital para hacerle frente al pago normal de las pensiones. Debemos tener un equilibrio entre lo que invertimos y lo que dejamos para poder hacer los pagos mensuales. Otro de esto es el problema del posible descalce que se pueda producir entre los activos y los pasivos por no tener instrumentos en cuáles invertir que puedan ser indexados y que puedan tener un plazo similar o de largo plazo para hacer esas inversiones y que sigan la trayectoria de las pensiones. Hay algo importante que debemos aquí tomar en consideración y es que sabemos que hay que hacerle reforma al sistema y dentro de esa reforma está la mejora del beneficio que se le otorgue a los afiliados. Los beneficios por discapacidad y los beneficios que se le otorgan a los cónyuges por debajo de la edad de 55 años es muy bajo. Y eso es una de las partes donde nosotros encontramos quejas de los beneficiarios. Toda esta parte pues son de las que debemos de considerar para efecto de la mejora. En síntesis podemos decir que la ley de seguridad social vino a mejorarle la vida a muchas personas pero como toda actividad dinámica requiere de cambios y esos cambios deben de venir pensando en la mejora hacia las condiciones de vida tanto del afiliado que se discapacita como de sus beneficiarios y además que pueda obtener una mejor pensión. El problema que siempre encontramos es cómo hacerlo y es lo que se ha visto en estos dos días. Todos sabemos que debemos mejorar para los beneficios de la seguridad social. El tema es poder encontrar un equilibrio entre lo que se le puede otorgar al afiliado y lo que pueda hacer la parte financiera para que el sistema sea sostenible en el tiempo. En términos generales estamos viviendo hoy día nuevos cambios constantemente en toda nuestra estructura y sin lugar a duda que nosotros como sector asegurador le decimos que el país cuenta con un gran aliado de la seguridad social en el sector asegurador. Muchas gracias. 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 Gracias.